El 27 de enero de 2019 es la fecha elegida por el Tribunal Supremo Electoral para la realización de un proceso inédito en el país, las elecciones primarias para el binomio presidencial. La convocatoria será lanzada el 19 de octubre. La fecha límite para la presentación de libros de la militancia de los partidos será el 24 de octubre, mientras que la presentación de solicitudes de registro de alianzas se cierra el 13 de noviembre. El 28 de noviembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas para los binomios presidenciales y la publicación de las candidaturas habilitadas se lo realizará el 8 de diciembre. Según información emitida por el Tribunal Supremo Electoral, hay 17 organizaciones políticas en proceso de trámite para obtener su personería jurídica, más las nueve que actualmente cuentan con esa personería jurídica nacional estarían habilitados para participar de esas elecciones primarias del mes de enero. Entre otros aspectos, la Ley de Organizaciones Políticas establece que el proceso será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria, que será elegido por mayoría simple de votos de su militancia. La votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta, mientras que los resultados de la elección serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio, tanto para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales. Gracias. Gracias. Gracias.